¡Aplausos! ¿Sus hijos eran pequeños? ¿Eran preguntones, mamá? Un poco. ¿Cuál de sus cinco hijos era el más curiosito? Uno que no está conmigo. ¿Uno que no está con usted? ¿Lalo? Sí. ¡Lalo! Yo sé que Lalo era terriblísimo, que le aventaba las muñecas a su hermana Araceli a la azotea. A ella. ¿A ti, mamita? Sí. ¿Dónde está Lalo, mami? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Véngase conmigo al escenario, por favor. ¿Eh? ¡Claro que usted! Véngase. ¿Usted no cree que el tiempo es relativo, mami? Sí. Creo que sí. Yo sé que Lalo hace 16 años se fue a trabajar con su tío Sebastián y que le dijo, ahorita vengo, nada más me voy un año. Y ya pasaron 16 años, ¿verdad, mi amor? 16 años, sí. Pero estoy segura que le está bien. Oiga, doña Carmelita, ¿cuántos nietos tiene, mi amor? Nietos... Ay, pues ya se me olvidó. Dos de Manuel. Uno de Antonio. Sí. Cinco de Guadalupe. Sí. Y uno de Lalo. Sí. ¿Cómo sé más que usted? ¿Eh? Pues eso es lo que yo quisiera saber. ¿Le gustaría conocer a Lalito, su nieto que vive en Santana, California? Pues sí, sí me gustaría. Sí, verdad. Oiga, doña Carmelita, ¿a qué juegan sus nietos cuando la van a visitar? Bueno, pues los únicos que me visitan ahorita son los de Manuel. ¿Los de Manuel? Lupe. Ajá. Y pues el que está conmigo, porque hay uno que está conmigo. Oiga, mi cielo, ¿y no juegan con el turista de Lalo, su hijo? Pues casi no, me gusta dejar que él lo juegue. Dios, de que estés bien de celosa con los juguetes que jugaba Lalo cuando era chiquito. Sí, no, no me gusta. Pues, ¿qué creo que tengo aquí? Tengo un juego de turista. ¿Lo reconoce, mi amor? Pues se parece al de mi hijo. Se parece al de su hijo. Sí. Nada más que en este turista, a diferencia de los otros, tiene una casilla que dice Santana, California. No se le hace bien de raro. Pues sí, es lo que estoy viendo, que sí se me está haciendo raro. ¿Verdad? Sí. Carmelita, ponga su ficha en esa casilla. La que sea. Allí la que sea. Ya la puse en Santana, California. Ahora levante esas tarjetas que están adentro de ese sobre. ¿Estas? Sí, ¿qué cree? Este juego hace realidad las fantasías y quienes lo tocan, consiguen lo que quieren. Aquí hay dos boletos de avión abiertos y todos los gastos pagados de comidas y hotel para que se vaya usted una semana a Santana, California. Espérenme, que vamos a seguir... Vamos a seguir platicando. Yo sé que usted es bien celosa con este juego. Sí. ¿Por qué dice que cuando regrese Lalo su hijo, usted se lo va a entregar? Sí. Yo sé que cuando sus nietos se lo piden prestando, no les da permiso y saque ese niño y no les preste el juego. ¿Verdad? No, no me gusta. No, no me gusta que lo haga. ¿Qué crees, Carmelita linda? Sí. Yo creo que mejor se lo entregas de una vez a Lalo porque hemos traído a Lalo con tu nieto desde Santana, California, mi amor. Después de 15 años o más de estar tan lejos. ¡Alta, mi amor! ¡Bés a tu contacto! ¡Que vengan los hermanos de Lalo, por favor! ¡Que venga toda la familia a darse de besos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eduardo Morquecho, hijo de Doña Carmela, se fue a vivir a California hace 15 años. Allá formó una familia. Carmela no había podido visitar a su hijo por razones económicas y qué sé yo. Por lo mismo, no conocía a su nieto Lalito, pero hoy están todos juntos. Regresamos. Después de buscar más milagros en mamá, ¿qué crees? Gracias.